Los desafíos y la incertidumbre se afrontan con actitud. Actitud para ponerse en acción y buscar soluciones innovadoras. Actitud para avanzar adaptándose a los cambios. Actitud para emprender trabajando en equipo y con compromiso. Actitud para desarrollar oportunidades. Actitud para ser el profesional que querés ser y transformar el presente en un mejor futuro. Actitud Hort